Muy, muy, muy buenas noches a toda esa hermosa audiencia que nos sintoniza a través de Radio Corporación 106.7 FM. Estamos al aire un viernes más para hablar de las grandezas de nuestro Dios y para compartir un hermoso programa con todas esas personas que siempre están allí apoyando y compartiendo con todos nosotros un momento especial. Bueno, quien habla para todos ustedes, su hermana y amiga en Cristo, Luz Figuera. Y hoy tengo un invitado más que especial que está a mi lado. Ya teníamos un tiempo, ¿verdad? Sin estar como coordinados en el mismo programa. Y bueno, él es Abel Lares, mi amado esposo. Yo lo voy a dejar para que él se presente. Muy, muy, muy buenas noches a todos aquellos oyentes fieles a tu programa favorito, Inefable. Todos los viernes a las 21 horas. Por acá estamos siempre conectados. Bueno, gozoso de estar nuevamente por acá presente con mi amada en esta ocasión nuevamente por segunda vez. Y una vez más acá con cada uno de ustedes, nuestros fieles oyentes. Bueno, gozoso de estar acá haciendo lo que me gusta. Así que, bueno, nada. Tenemos un programa muy bonito. Y bueno, primeramente, darle gracias a Dios por esta oportunidad de estar acá junto con cada uno de ustedes que nos están escuchando. Aquellos que nos están viendo a través de Facebook. Y bueno, nada. Que sea Dios hablando en esta noche a nuestras vidas primeramente y a cada uno de ustedes. Cuéntame, Abel, ¿cuál es el tema del día de hoy? Para que las personas ya, un adelantico allí, un pequeño, para que empiecen a disfrutar un poquito de esa comidita rica que tenemos para hoy. Bueno, en la noche de hoy vamos a estar tocando un tema muy bonito, la verdad, respecto a la alabanza. Pero hemos decidido llamarle esto como la diversidad en alabar a Dios. Así. Ese es el tema de hoy. Prepárense porque hoy vamos a estar compartiendo nuestra experiencia personal de lo que ha sido poder alabar a Dios en dos países distintos. de toda la vida en Venezuela y ahora ya hace unos años viviendo acá en Chile. Vamos a compartir lo que... Tú vas a contar un poquito tu testimonio, ¿verdad? En cuanto a lo que es algo esclesiástico. Y vamos a desenvolvernos un poquito en este tema. Sí, igual, súper bien porque nos conocerían un poquito más. Y bueno, saludamos con amor y cariño a todas esas personas que están allí. Y full, full sintonía en la radio Corporación 106.7 FM. Y bueno, vamos con nuestros patrocinantes. Yo te voy a dar la oportunidad, Abel, para que tú des un patrocinante. Escoge cualquiera de los dos. Dame este. El más corto. No, porque ahí tengo la voz, la voz, la voz. El talento. Ok, bueno, recuerden que llegamos a todos ustedes gracias a personas que siempre nos bendicen. Y como lo es la Iglesia Comunidad Cristiana El Bosque, que está ubicada allí, acá en la ciudad de Valdivia, en el sector El Bosque, en El Quincho. Y la dirección es, Abel. Carermapu 2010, en El Quincho del sector El Bosque. Estamos allí los domingos a las once y media, la escuela dominical. Si no tienes una iglesia o estás descarriado, te invitamos a que puedas compartir con nosotros todos los domingos. Y bueno, recuerda que también llegamos gracias a nuestra hermana Charlotte, donde tiene un salón de belleza especial. Charlotte estuvo compartiendo con nosotros aquí un tema sobre la belleza de Dios. Es un tema espectacular. Y ella tiene todo tipo de cortes, unicé, masajes, capilares, peinados, maquillaje, manicura express. Y te puede atender todos, no, todos no, casi todos los días. De lunes a sábado, porque el domingo... La iglesia, el domingo del Señor. Hay culto, así es. Entonces, te puedes comunicar con Charlotte a través de los teléfonos 951-144-55. 951-144-55. Ahora sí, aquí está el tuyo. Bueno, y para cada uno de ustedes que sienta ese... No voy a decir hermoso frío, porque la verdad no es tan hermoso. No, para nada. Pero para todos aquellos de ustedes que sienten frío y necesitan ese calor o ese abrigo en sus hogares, pues puede llamar a la gente, a los panas de Tecnicalor, los cuales les ofrecen un servicio técnico en calefacción, en pellet, calderas y aires acondicionados. Escuche bien, tienen ocho años de experiencias en el rubro. Sí, escucho bien, tienen ocho años de experiencias en el rubro. Y los puede contactar a través de los números 9-389-183-56. Y a través del 9-366-899-16. Por allá la tendrá el pana David Jaramillo. Junto a su colega. Claro, junto a su colega, el cual estarán allí atentos a cada una de sus necesidades. Tecnicalor, lo mejor a su servicio. Vamos a tener que grabar una cuña con esa tremenda publicidad, ¿verdad? Podría ser. Pueden contratarnos para las personas que necesitan publicidad. Aquí estamos a la orden, pueden escribirnos. Amén, claro que sí, claro que sí. Saludamos a toda la comunidad del Bosque que está allí conectado. Están presentes. Así es, por allí Mireya Burgos. Y Ángela. Amiga. Saludos y bendiciones. Saludamos a Ángela también. Y les deseamos un feliz cumpleaños a nuestro hermano Pablo. Feliz cumpleaños a nuestro hermano Pablo Avendaño. El que estuvo por acá hace un par de semanas conmigo atrás. Que quedamos pendientes con la segunda parte del tema. Así que después conversamos con Pablo para saldar esa deuda pendiente. Eso es correcto. Creo que la próxima semana vienes con el amado para que lancen un mensaje poderoso. Entonces por acá también nos saluda nuestra hermana Pame Olivera Reyes. Saludos. También saludamos a Yomari también que lo está viendo desde Venezuela. Saludamos a nuestros amigos que están allá en Estados Unidos. En Keiru's Texas a nuestra hermana y amiga Yara y Zailuz Monchi también. A Merki. Saludamos a todos ellos con mucho cariño. Y bueno, ahora sí vamos a la sesión de noticias. ¿Te parece? Bueno. Vamos a comentar un poquito lo que es las noticias en el mundo cristiano porque es importante nosotros tener los pies sobre la tierra. Es como saber qué está sucediendo en el mundo completo con respecto al mundo cristiano. Y qué está pasando con los misioneros, con todas esas personas que están por ahí. ¿Te parece? Comentemos, comentemos. Bueno, la primera noticia es de un doctor acusado de mala conducta por querer compartir su fe con sus pacientes. Y hasta le quitaron el trabajo. ¿Qué opinas tú? Bueno, eso sucede cuando el diablo se te levanta. Porque tú, claro, eso es verdad. O sea, todo lo que se refiere a Dios, el diablo se embró hasta en contra. Sí, pero... El hombre quiso hacer algo bueno. Yo creo que el hospital o el centro médico de este hombre trabajaba perdió un gran humor. Claro. Porque más que también la medicina, el hecho de dar esa bendición de compartir la palabra y dar esperanza a las personas es algo maravilloso. No solamente recibir la medicina, que es súper buena, por supuesto, pero el hecho de también compartir un poquito de esperanza, ¿verdad? Mira, yo recuerdo, yo recuerdo que nosotros íbamos al hospital. Ah, sí. Al oncológico. Fuimos muchas veces allá. Claro, a ver los niños. En Barcelona, claro. Y gracias a Dios nunca se nos negó la oportunidad de ir a hablar. Palabra de Dios. Claro, nosotros llevábamos presentes también a los niños o a las personas que nosotros íbamos a visitar. Y adicional, obviamente, llevábamos la palabra de Dios para edificación de todas esas personas. Sí, las personas lloraban, los niños. Son recuerdos muy bonitos de hace un par de años atrás, no voy a decir cuántos. Era igual medio melancólico porque a veces íbamos después y no conseguíamos las mismas personas. Claro, claro. Pero nos quedaba esa satisfacción de que aceptaban Cristo y que estaban en un mejor lugar. Bueno, vamos con otra noticia. Dice, anciano participa en carrera para recaudar fondos y distribuir Biblias. Ah, mira, qué bueno. Para recaudar fondos, la cosa se llama Homero, pero distribuir Biblias, gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Oye, ese es un valiente porque imagínate, un anciano participando en una carrera, eso queda de ejemplo para todos nosotros, los jóvenes. Es correcto. Bueno, yo digo jóvenes, yo me incluyo, ¿no? Todavía estoy ahí entre la etapa, no he pisado todavía el piso 4, pero yo me incluyo. O sea, queda de ejemplo para nosotros que haya tomado esa ejemplar decisión valiente. Mira, se nos olvidó saludar a nuestro hermano acá en cabina, a nuestro hermano que hoy está en los controles, nuestro hermano Seth. Dios te bendiga, Seth. Nuestro hermano Seth Mardone que está en los controles. Por acompañarnos el día de hoy, ya nos tenías abandonados. Bueno, otra noticia dice que es hora de construir el tercer templo. Dice, erudicto que asegura el cumplimiento de la profecía del número 19. O sea, es como que en Israel ya se están preparando. Pero ese es un tema como que muy amplio, ¿verdad? Bueno, hay muchas telas que cortar ahí. Sí, no, el programa es como que no nos daría para eso. Yo creo que tocarte una noticia como que para otro día porque no tenemos el tiempo. Los cristianos entienden entonces. O sea, claro, pero deberían. Bueno, la mayoría debería entender. Claro. Claro. Dice, cifras alarmantes revelan cómo los ataques hulani y terroristas han masacrado a los cristianos en Nigeria. Bueno, siempre trata como de tener un equilibrio en cuanto a las noticias, que no todas sean malas, malas o buenas, buenas. Bueno, aquí está una que no está muy buena que digamos, aunque la anterior tampoco. No, eso fue una noticia malísima. Pero, pero, pero. Para que los cristianos oremos. Claro, lo que pasa es que este tipo de noticias nos dejan a nosotros también como evidencia de que nosotros estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque acá en Chile nosotros no estamos perseguidos. Claro. Como en esos países africanos. Que Dios nos guarda. Porque allá la gente, bueno, allá en Europa, allá en Asia, toda esa gente, los cristianos están siendo perseguidos. Por lo menos acá en Latinoamérica, gracias a Dios, todavía no ha llegado a esa situación. Y podemos predicar libremente el evangelio. Que no lo predican otra persona es otra cosa. Pero podemos tener esa libertad de hacerlo. Todavía. Todavía. Y que Dios nos ayude a ponerlo. Y que Dios nos prepare cuando llegue el momento. Ay Cristo, agárrense. Como dicen en Venezuela, y que Dios nos agarre confesado. Ok. Creo que por hoy está bien las noticias. Ya vamos a entrar entonces al tema del día de hoy. Las diferencias entre culturas, cómo adoran a Dios diferentes culturas, países, regiones, lugares, etnias. Cómo adoramos a Dios y lo que es la multiforme gracia del Señor. Así que Abelito, amado mío, suéltate. Los controles son todo tuyo. Igual vamos a poder compartir. Interactuar un poco. Bueno, cuando hablamos de alabar a Dios o de adorar a Dios. Se nos viene a la mente siempre una forma de adorarlo. Una manera en específico de adorarlo. Porque probablemente esa sea la forma que a nosotros nos inculcaron o nos enseñaron de pequeño. Pero cuando nosotros vamos, como en nuestro caso. Que nos tocó salir de nuestro país y conocer otras fronteras. Conocer otros países, otras culturas. Nos damos cuenta de que la diversidad en la forma de alabar y adorar a Dios es grande. Es muchísimo. Y en muchas ocasiones nosotros encasillamos a Dios en una sola forma. Porque así es aquí, porque así se tiene que ser. Y esta es la correcta. Y aquellos están mal y nosotros estamos bien. Puede ser. Puede ser también. Bueno, suele suceder esa situación también. Que yo diga que la forma en la que yo conozco, con la que yo nací es la correcta y los demás están mal. Pero, como venía diciendo, retomando un poco, cuando nosotros conocemos otras culturas, cuando nosotros conocemos a otras personas de otros países, allí nosotros nos damos cuenta realmente de la diversidad que hay en el pueblo de Dios. Y hablando de diversidad, te estoy hablando de estilos musicales, te hablo de instrumentos musicales, te hablo de formas para adorar a Dios. Porque no hay una sola manera de yo postrarme ante Dios, de yo adorar a Dios. No hay un solo estilo musical que yo pueda usar para adorar a Dios. ¿Sabes qué? Me acuerda cuando Mireia nos contó que fue África. Ajá. Y las letras de las canciones eran de acuerdo a lo que ellos estaban viviendo. Porque en esa parte donde ellos estaban, había mucha brujería. Entonces, las canciones que ellos componían, eran como que los cristianos no hacen brujería. Y así alababan a Dios a su estilo y a su manera. Qué lindo. Y ellos tienen su forma. Y ellos son súper alegres. Y esa gente en África, tú lo ves brincando y saltando y para allá y para acá y todo. Sí, un baile, bailes por aquí. Claro, y totalmente diferente a muchas otras culturas. Es correcto. Entonces, muchas veces nosotros, como cristianos, caemos en el tema de que, ah, no, aquellos son muy alborotados, entonces esto no. O estos son muy calmados, son bautistas. También puede ser, aquellos son muy calmados, entonces no. Entonces, caemos en esa situación y lamentablemente perdemos el enfoque. Porque Dios, hermano, Dios es grande, es infinito. Imagínense, imagínense que Dios, que exista una sola forma de nosotros poder alabar a Dios. Seríamos todos como unos robots. Todos haciendo lo mismo. Todos tocando el mismo estilo musical. O sea. Cuando llegaste a Chile, vamos a hablar un poquito de ti. Cuando llegaste a Chile, tú no habías salido de Venezuela nunca, ¿no? Nunca, nunca. Yo ni pensaba salir de la frontera. Nunca. De la frontera. Ok, y cuando llegaste a este país desconocido, porque supongo que no sabías mucho o sí conocías algo. Bueno, yo de Chile, lo que había investigado por internet, que comían completo, eso era todo. Y que al perro caliente me lo dañaron y le habían echado tomate con palta. O sea, tomate con aguacate. Pero ahora te encanta. Ah, bueno, ahora sí, el italiano. Dame dos. Sí, un choque con el completo. Oye, yo creo que ese era el choque más grande, porque imagínense, en Venezuela, nunca en la vida tú le vas a echar tomate al coro caliente. Pero, ¿qué dicen los chilenos de que nosotros le echamos zanahoria al completo? Con papitas ralladas. Yo, pero creo que nos fuimos un poquito. Claro, claro. Sí, 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 ya, hablamos de comida ya. Tienes hambre. A ver, ¿cómo fue tu experiencia en cuanto a conseguir una iglesia para congregarte y el impacto que hizo en ti? El impacto cultural. Sí, es correcto. Bueno, tú me entendiste, así que suéltate. Bueno, la verdad fue un poco complicado para mí, porque yo vengo de una iglesia pentecostal en Venezuela. Pero, aclaro, un paréntesis. Eso lo iba a decir yo, eso lo iba a decir. Suéltate esa parte. Una iglesia pentecostal en Venezuela, la cual, una iglesia pentecostal en Venezuela es totalmente diferente a una iglesia pentecostal acá en Chile. Es como que parecen cosas totalmente distintas. Claro, tienen el mismo nombre, la misma denominación, pero su estructura o la forma de alabar a Dios es totalmente diferente. Claro, y la gente dirá, ah, es que ustedes son de allá, de Suramérica, de allá arriba, del Caribe, y el sol, el calor, el sazón, el sabor. Pero igual son distintos, no es nada más que la música, son muchas cosas. Claro, son diferentes. Entonces, al llegar acá a Chile, se me hizo un poco complicado, porque claro, yo venía con esa mentalidad de encontrarme con algo parecido a lo que yo tenía allá en Venezuela. Yo quiero contar algo aquí, estamos comprometidos en Venezuela, y yo estaba allá preocupada, porque ¿cuánto tiempo pasaste buscando iglesia? Yo creo que fueron como seis meses, más o menos. Yo dije, se me va a descarrear muchacho. No, no, no. Guárdame, señor. Fue mucho tiempo buscando iglesia, y de repente me decían, no, es que voy para otra, y yo decía, ay, no, ¿qué es esto? Pero es que yo no entendía que las iglesias no se parecen, pues, allá a las iglesias no se parecen. O sea, no es que no esté Dios. Es el mismo Dios. No, nunca hemos dicho nada de eso. Es el mismo Dios, por supuesto. Lo que sucede es la forma. Exacto, de adorar a Dios. Que yo venía, ojo, estoy hablando de mi persona, yo venía con esa situación en Venezuela buscando algo parecido a lo que yo había vivido, o a lo que yo, de lo que yo tenía allá en Venezuela. Y por esa razón me tardé un tiempo en encontrar algo donde Dios... Donde te sintieras también agradable para adorar a Dios. Es correcto, donde yo me sintiera cómodo allí adorando a Dios. ¿Cómo encontraste Templo Central Vía? Porque siempre lo cuentas. Templo Central Vía, allá... En Talca. Visión Internacional Apostólica, allá en Talca. Saludos a nuestros pastores... Amados pastores René González y Sara Gález. Bueno, la verdad fue algo muy peculiar porque yo todos los domingos, bueno, como tengo la costumbre de ir a la iglesia los domingos... En la mañana temprano. En la mañana, a las nueve de la mañana comienza el culto. Yo salí, como ya yo sabía más o menos la dinámica de acá de Chile, de los horarios, acá la mayoría de los servicios son en las tardes. Yo recuerdo que un domingo, no recuerdo qué día era, yo sé que era un domingo, o sea, fecha. Yo salí, yo me puse mi ropa, salí a la calle y dije, bueno, yo voy para la iglesia. No sé a cuál iglesia voy, pero yo voy a la iglesia. Y yo salí caminando. Me acuerdo que me fui, eso fue en Talca. Agarré, no me acuerdo cómo se llama la calle, y me fui caminando. Y yo venía... Oriente, Oriente, Poniente, no sé qué más. No, no recuerdo la calle. Cancha Rayada se llama la calle. Me fui por toda esa calle. Yo acostumbro a andar siempre con audífono, pero ese día estaba sin audífono. Y yo no me acuerdo por qué yo no tenía audífono. Siempre andas como vistas. Yo siempre ando con audífono. Siempre. Y si es casco, mejor. Exacto. Entonces, ese día yo salí buscando iglesia. Y a lo lejos, no me acuerdo, después que llevaba rato caminando, escucho una canción que a mí me gustaba. Me gusta. La que dice... Jesucristo, renas con poder, soberano, victorioso rey. Dios de lo imposible. Esa canción. Y yo escucho a lo lejos la canción. Y yo digo, oye, ¿dónde se está razonando esta canción? Y yo voy caminando y camino, y camino, y camino, y camino, y camino, y dónde, 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 dónde. O sea, tú ibas escuchando la canción y ibas buscando la canción. Yo seguí el sonido. Claro. Yo seguí el sonido. Porque en las iglesias donde yo había estado ahí en Talca, no cantaban así como ese tipo de canciones, pues. Y me pareció extraño. Y yo, oye, va a caminar por ahí, va a ver. Y me llevó a esa iglesia. Aquí mismo es. Templo Central. Y yo dije, aquí es. Aquí es. Y sentí, y sentí que era parte de Dios que estuviera allí. Pero bueno, ahí estuvimos, durante tres años. Pero sin embargo, tampoco se parecía mucho a la de Venezuela. No se parecía mucho. Pero es como el hecho de que igual uno tiene que adaptarse. Porque estar en otra cultura nunca va a ser lo mismo que estar en tu país, pero uno tiene que adaptarse. Y ahí entra lo que es la diversidad en la forma de nosotros poder alabar a Dios. Porque si nos vamos a otras culturas, como fue en este caso, nos vamos a encontrar con una forma diferente de alabar a Dios. Una forma de predicar totalmente diferente. Una forma de hablar totalmente diferente. Y nosotros tenemos que, obviamente, adaptarnos al lugar donde nosotros estemos. Porque muchas veces también nosotros queremos como que se adapten a nosotros. Pero no es así. Pero no es así. Nosotros somos los que estamos llegando. Es correcto. Es como que si un hermano chileno fuera el set, te invitamos a Venezuela, set, y tú digas, ¿qué es esto? Y ahí vas a decir como que te vas a sentir igual como medio fuera de lugar. Pero lo lindo es que es el mismo Dios en todas partes. Exacto. Exacto. Eso es lo bonito. O sea, que adoramos al mismo Dios de formas diferentes. Y eso nos permite de igual interactuar y conectarnos para adorar juntos a Dios. Es correcto. No importa la música, el estilo de música. A mí me gusta particularmente mucho nuestros hermanos de República Dominicana como alaban a Dios. Entonces, pero las canciones ellos mismos como que agarran la Biblia y abren y esta letra y así la cantan. Así como que todo bíblico. Sí, entonces, o sea, cada quien tiene su manera. Ahora cuéntame de Elías. Creo que me tenías algo que decir con respecto a Elías. La nueva. Bueno, lo que pasa es que veníamos conversando un poco y claro, si nosotros nos vamos a la Biblia, podríamos tener o traer a la luz muchos ejemplos de lo que estamos nosotros conversando. Uno de ellos, el profeta de fuego, Elías. Él estaba junto a los profetas de Baal y bueno, oró a Dios, clamó a Dios y que descendió fuego del cielo. Entonces hubo un momento en el que él estaba buscando a Dios y dice la Biblia que lo buscó de muchas formas como él estaba acostumbrado a hacerlo. Pero dice la Biblia que en el silbido apacible, allí fue que encontró a Dios. En algo tan simple, tan sencillo, tan digamos silencioso, tan tranquilo, en la quietud. Y él estaba acostumbrado a otro tipo de sistema, a otra cosa. Entonces ahí vemos también esa diversidad. De que Dios no está solamente cuando yo canto, yo danzo, yo grito, yo bailo, yo brinco, hago muchas cosas. Sino que también en la tranquilidad, allí, en lo apacible, allí también se encuentra Dios. Como el versículo de Salmos, ¿lo tienes por allí? Acá tengo Salmos, claro, tengo el Salmo 149. Voy a leer desde el versículo 4, que dice, bueno, desde el versículo 3. Dice, alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Imagínate eso. Ese versículo allí, esa partecita. Y canten aún sobre sus camas. Y nosotros tenemos un amigo que él nos contaba en algún momento que él pensaba que el orar a Dios o acercarse a Dios solamente tenía que ser hincado de rodillas. Y cuando él conoció a su amada, ellos iban caminando como por una plaza y ella le dice, ya, vamos a orar. Y él, ¿cómo me tengo que hincar aquí delante de todo? No, aquí mismo vamos a orar. Y empezaron caminando a orar y fue tan lindo para él porque fue como que... Una experiencia diferente. Guau, ¿qué es esto? Qué lindo. Pero eso es lo hermoso de adorar a un Dios tan grande, tan infinito. Que podemos adorarle, como dice el versículo, aún acostado en nuestras camas, sentados, parados. Lo importante que es, cuéntame, ¿qué es lo importante? Lo importante es que usted tenga un corazón dispuesto a adorar a Dios. Así es. Eso es todo. Y que le adoran el espíritu en verdad porque tal vez adoran, él busca. Así es. Entonces, a veces nosotros nos... Bueno, queremos encasillar a Dios a una forma de que se debe hacer así, que se debe hacer así. Y realmente Dios es inmenso, es infinito. O sea, nuestra mente es finita, en muchas ocasiones limita a Dios por esas situaciones. Es correcto. Dios es un Dios grande para todos. Así que, lo lindo de que, cómo adoran a Dios en África, en Latinoamérica, en Europa, en cualquier parte del mundo, lo importante es que adoramos al mismo Dios. Al Dios. Al Dios. Así es. Que los hizo a ellos, que hizo a los judíos, que hizo a Israel, que nos creó a nosotros, el mismo Dios. Eso es que nos forma. Porque si vamos al caso de los judíos, también tienen su manera distinta de adorar a Dios. Claro. Y todavía se paran en el templo, afuera, y hacen sus cuestiones, pues sus ritos. Y se respeta, porque cada quien tiene su manera. Pero lo importante es que podamos acercarnos a Dios con un corazón dispuesto, un corazón sencillo, un corazón humilde, que él jamás despreciaría un corazón humilde. ¿Y cómo me puedo acercar a Dios? ¿Cómo puedo hablar con un ser tan grande, tan maravilloso, tan infinito? Bueno, es como un amigo. O sea, personalmente yo creo que es como hablar con una persona tan de confianza, como un papá, como alguien tan cercano a ti, que te comprende, que te dice aquí estoy contigo. No importa todo lo que tú me puedas decir, o sea, yo lo sé, pero me encanta como escucharlo. Así me imagino a Dios, que no importa todo lo que tú puedas estar pasando, puedes acercarte a Dios en donde tú estés, en cualquier parte del mundo. Él está allí. Hay un pasaje en la Biblia que dice, ¿dónde huiré? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Si subo, si bajo, si voy, si entro. O sea, no lo dice así. Pero, en fin, dice que aún abajo en lo profundo del mar, allí estás tú. Así es. Y bueno, de verdad que el otro día estábamos conversando, bueno, tenemos el estudio de Hebreo en la casa de Felipe. Y traigo memoria a esto, porque tú hablabas de cómo acercarnos nosotros a Dios antes en la antigüedad. Era complicado. Sí. Los que leíamos nosotros, estudiando el libro de Hebreos, bueno, para el perdón de pecados, todo, tenía que venir el sumo sacerdote, hacer el sacrificio una vez al año. Pero con la muerte y resurrección de Cristo, la entrega de Cristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados, eso rompió el velo y nos dio el acceso directo al Padre a través de Jesús. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que nosotros tenemos acceso a Dios a través de Jesucristo, libremente, donde quiera que usted se encuentre, como tú lo decías, donde quiera que nosotros nos encontremos, podemos tener ese acceso a Dios a través de Jesucristo. Conversar con Él, porque Dios está en todo lugar. Así es. Yo, el impacto que tuve con la experiencia cultural cuando llegué a Chile fue, yo creo que tú te adaptaste más rápido. Bueno, aunque ya tú estabas un año ya aquí, pero a mí me gustó. Es que yo vengo de la guerra. A mí me gustó, me costó más y yo lo reconozco. Pero esa lucha era interna y yo me acuerdo que ponía, porque me gustaban los coros de Venezuela, que son otras melodías y otras cosas. Claro, es como un merengue. Un merenguito, algo más sabrosito. Claro. O sea, el estilo que a uno le gusta, pero hay gente que no le gusta y se le respeta. Por ahí, por el Facebook, a lo mejor los que estén viendo estas transmisiones de los amigos míos, hermanos de allá de Mahú, seguro me sueltan una frasecita por ahí. A mí no me cambia nadie. Esa era tuya. Esa frase era, vieja. Sí, y yo me acuerdo que ponía las canciones en la casa. Ah, sí, yo recuerdo, claro, sí. Y decía mis cultos en la casa porque era como una necesidad. Pero después, poco a poco aprendí que igual, de las dos maneras está bien. Claro, y eso es lo bonito, que nosotros podamos aceptar de que hay otras personas que alaban a Dios de una forma totalmente diferente a la nuestra y que juntos podemos adorar a Dios. Y es que Dios, es que Jesús, cuando venga a buscar a su iglesia, no va a buscar solamente a los de una forma. Dice la Biblia que viene a buscar a su iglesia. Y si usted tiene la Cristo en su corazón, usted es la iglesia de Cristo. Así es. Ahora, ¿cuál de las dos te gusta más? No, no responde. No, pero eso no es una pregunta válida. Es un chiste, es un chiste. Pero, qué lindo es aprender, ¿verdad? Qué lindo es aprender a vivir lo que es adorar a Dios en diferentes culturas. Yo me acuerdo que fuimos una vez con la iglesia, porque cabe destacar que nosotros somos de iglesias distintas. Aunque estuve un tiempo también en Emmaus. Y en la iglesia fuimos a una etnia en el Tigre. No recuerdo cómo se llama exactamente, pero cuando llegamos allá, nosotros nos llevamos la sorpresa de que ya eran cristianos toditos. Y ya no, ya pasaron por aquí y nos hacían así, ya tenemos la Biblia, ya tenemos la palabra de Dios. Y adoraban a Dios tan lindo, aún en su lengua, tenían sus canciones y era algo tan hermoso. Y el saber que, yo me acuerdo que dije, para ver esa Biblia, quiero revisar la versión. A ver si es la buena. Bueno, y esa es otra cosa también. Ah, bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema, que uno se adapta también a la Reina Valera 1960 y dice que esa es y no hay ninguna otra. Y te cierra, te cierra. Una hermana que me dijo, me duele mi corazón cuando escucho otra versión. Pero ahí vemos también que hay muchas versiones de la NTV, la NBI, Dios habla hoy, la TLA que me encanta. O sea, hay muchas, muchas versiones. Y todas en la palabra de Dios y que están revisadas. Y todas están enfocadas a lo mismo. Sí, es la misma palabra de Dios y están revisadas. Y a veces, bueno, a mí personalmente me encanta tener distintas versiones para comparar y hay versiones que son más claras normalmente para los nuevos creyentes que no entienden como el lenguaje de la Reina Valera 1960. ¿Cuál recomiendas tú? Bueno, yo recomiendo, o sea, yo lo voy a decir por mi gusto. Porque me encanta la TLA, la traducción al lenguaje actual. Porque es bastante explícita a la hora de hablar o de decir los textos bíblicos. Es muy buena. A mí me gusta la NTV. La NTV también, bastante explícita. De hecho, es una de las versiones que fue más revisada. Eso nos enseñaba la amada. Una de las que más revisaron y las volvieron a revisar y muchas revisiones. Y eso me gusta. Bueno, la Reina Valera, de esas son las que me sé los versículos de memoria. Porque... Claro, fue con la que nos nació, claro, con la que nacimos. Bueno, y así, tocando puntos dentro de la diversidad, pudiéramos hablar también de los estilos musicales. En Venezuela se toca o se canta de un estilo. Acá en Chile se canta de otra forma, otro estilo. En Estados Unidos cantan otros estilos. Gospel. Claro, tipo gospel. O, bueno, también allá cantan bastante rap. Y redimido, me... Y rock alternativo y todo ese tema. Eso no me gusta, pero igual yo lo respeto más. Pero es que a eso voy. Ahí está la diversidad. Claro. De que podemos alabar a Dios de diferentes formas. No encasillar a Dios solamente con un estilo de música. Y es este, es este. Claro, que es este y este y este solamente es. No, sino que hay una diversidad. Hay como una frase que dijo Redimido en una de sus canciones. La música es el papel de regalo. El mensaje voy a anunciarlo. Entonces, hay que usar la música. Redimido. Claro, es que así, así. Escucha Redimido, ¿sí? Escucha Redimido. Ya, bien. Yo prefiero más suave. Lily Goodman. Bueno, es que depende de la ocasión. Marco Brunet. Porque de repente uno anda en la calle y uno quiere escuchar, ah, un Redimido, me... Ya, ponemos el Redimido, me... De repente uno... Un Marco Brunet. Claro, de repente uno quiere una adoración. Oye, vamos a... Y hoy va un Marco Brunet. Todo depende. Claro, todo depende. También a veces es como uno se siente en ese momento. Puede ser también. Puede ser también. Y todas Dios las recibe porque lo importante es darle esas adoraciones con amor al Señor. Claro, lo importante es que nuestros corazones estén postrados ante Dios y que tengamos el corazón, pues, dispuesto a adorar a Dios en todo momento y en todo lugar. Así es. Bueno, este ha sido el pequeño mensaje que hemos querido compartir con esa hermosa audiencia de un Dios grande y maravilloso que es un Dios que recibe todo aquel que se acerca a Él. Y que puedes alabarle de la manera que más cómodo te sienta o como tú quieras postrarte de cabeza, como dicen acá, de guata, en tu cama, sentado, caminando. Adorar a Dios en todo tiempo es lo más importante. Es algo maravilloso. Es un privilegio que tenemos los seres humanos de poder acercarnos a Dios. 24-7. Bueno, lo que estaba comentando, el hecho de que nosotros queríamos compartir este tema con ustedes también. es porque a lo mejor no es lo mismo vivirlo que hablarlo. Y cuando las personas se cierran y no ven un poquito más allá, entonces te cierras y crees que es tu mundo y así es. Y así se hace y todo está mal. Pero Dios nos enseña a través de su palabra que Él es un Dios grande y maravilloso. Abraham adoraba a Dios de una manera, nosotros podemos adorarle de otra manera. Y de todas las maneras que nosotros lo hagamos con amor para Dios, Él lo recibe. Amén, así es. Bueno, lo importante de todo esto también es, no el género musical, sino el contenido. Esa es otra frase, Redimido. No, esa es frase de Abel Lares. El contenido de la canción, porque claro. No, pero sí, el género, yo creo que no vamos a tocar ese punto porque yo no estoy muy de acuerdo. No, no estoy muy de acuerdo. Pero es que... Porque yo creo que... ¿Qué? No, no sé. Es que hay géneros que para mí son como muy fuertes, ¿sabes? Como que choco, ahí sí choco un poquito. Ah, pero ya ese eres tú. Claro, es yo personalmente. Por eso. Es lo respeto. Hay otra gente que adora a Dios porque esa es su forma, porque esa es lo que conocen. ¿Sabes que deberíamos invitar al Pancho también? Al Pana, claro que sí, podemos invitarlo. El Pancho, bueno. Él tiene también cátedra para el arte de tema, claro que sí. La música. Pero a mí no me gusta, pero se respeta como todo. Claro, es que cada uno tiene su esencia, su gusto, sus cositas. Así es. Bueno, Abel, un consejo para esa audiencia que siempre nos escucha. Bueno, el consejo en esta noche, como para dar un resumen de todo, pudiera ser que no juzguemos a las otras personas que nosotros vemos que adoran a Dios de forma o de manera diferente. Que no juzguemos a otras personas, tal vez, por el estilo de música que escucha para adorar a Dios, que suele pasar. Que no nos centremos en acusar al hermano que adora a Dios de una forma diferente. Porque Dios, Jesucristo, viene a buscar una iglesia. No viene a buscar a las que adoren de una cierta forma o ciertos ritmos, género musicales, nada de eso. Entonces, Dios nos quiere unidos, que seamos uno, como Él con el Padre son uno. Entonces, el consejo en esta noche es ese, que nos amemos y que alabemos a Dios juntos, donde quiera que estemos. Y bueno, vamos a terminar con esta frase que nos está compartiendo nuestro hermano Ender Sánchez. Dice, la esencia de la adoración no se basa bajo un género musical, sino bajo la revelación que dicta su letra. Lo que conversábamos ahorita. Es correcto. Ahí está como esa confirmación. Saludamos a nuestra hermana Isolina, que está por allí conectada. Nuestra amiga amada Zay Luz. Nuestra amada Ruth Martínez. Charlotte también está por ahí atenta. Charlotte también saludamos. Y mi tía Lidia también está por ahí atenta. Mira, a ver, desde Caracas, Venezuela. Tu tía Lidia, Caracas. Mi tía Lidia. Ella estaba en Ecuador. Ella es la pastora. Exacto y correcto. Ah, miren Venezuela. Qué bueno. Saludamos a la tía Lidia también. Mi amada tía Lidia, allá en tierras venezolanas. Amén. Bueno, llegamos al final. Vamos a dar los patrocinantes. Te voy a soltar esta parte que te encanta a ti. Yo quiero invitarlos a todas esas personas que están allí en la ciudad de Valdivia. Que no tienen una iglesia. Que están apartados. Que necesitan buscar del Señor. Acercarse a Dios. Conocer a Dios. Te invito a la iglesia Comunidad Cristiana del Bosque. Que está ubicada en el sector del bosque. Estamos allí en Car el Mapú 2.10. Todos los domingos a partir de las 11 y media de la mañana. Y bueno, ahí estamos con los servicios. También a las 10 tenemos oración. Tiempo de oración. Y este domingo estaremos celebrando, compartiendo una... Una festividad nacional chilena. Sí, chilena. Chilena porque aquí se celebra las fiestas patrias. Y para Chile esto es lo más grande. ¿Sí o no sé? Es como para nosotros un 24 de diciembre, un 31. Así se sienten un poquito aquí los aires. Y bueno, también llegamos a ustedes gracias a nuestra hermana y amiga Charlotte que está allí con un salón de belleza hermoso que el Señor le entregó. Donde tiene cortes unicema, masajes capilares, peinados, maquillaje, manicure express. Y te puedes comunicar con ella a través de los teléfonos 951-1-951-14455. 951-14455. Y aquí te voy a dejar a 8 años de experiencia en el rumbo. Bueno, antes de darnos otro anunciante, quiero saludar también a nuestra amiga y hermana Simali Zavala. Ah, mira. ¿Tienes aplausos ahí, Seth? Por favor, vamos a aplaudir y darle la gloria a Dios porque... De verdad, felicidades por su... Felicitamos. Por su paso... De fe. Por ese paso valiente de fe que han dado esas familias. Sí. La familia de Roy Zavala. Yo conversaba con Jorman hoy. Y de verdad que... Otra persona. Contento, contento, contentísimo por esa decisión que han tomado como familia. Es correcto. Mira, vimos los videos cuando se bautizaban y realmente hermoso lo que Dios hizo en ellos. Les saludamos con amor y con cariño. Y sigan la buena carrera de la fe. Saludamos también a Carmaris que siempre está allí. Siempre atenta, Carmaris. Oyente, siempre. Le damos un besito. Bendiciones, Carmaris. Bueno, llegamos al final. Y finalizamos con nuestros patrocinantes de Tecnicalor. Los cuales ofrecen servicio técnico en calefacciones a pellet, calderas y aire acondicionados. Los panas de Tecnicalor cuentan con ocho años de experiencia en el rubro. Así que si necesitas calefacción para tu hogar, ese calor que necesita tu cuerpo, puedes contactarnos a través de los números 9389-18356 y 9366-8989916. Ahí está nuestro pana, David Jaramillo, que les estará atendiendo con mucho gusto. Vamos a hacer también otro patrocinante aquí. Las personas que quieran contratar a Ciel. Ah, Servicio Informático Avelares. Ya, suéltate. Bueno, tenemos... Nos quedan dos minutos. Hacemos reparación a todo tipo de computadores, laptops, notebooks, PC de escritorios, formativo de instalación de programas, todas las dudas o consultas que usted tenga respecto a su computador. Si su computador está lento, llámenlo. A través de el 93688-7976. Repito, 93688-7976, tu hermano y amigo Abel Lares. Y esto será hasta la próxima. Quien habló para todos ustedes, su hermana y amiga en Cristo Jesús, Luz Figuera. Y nos despedimos hasta el próximo viernes a las 9, acá en Chile. 21 horas, acá en Chile. Y 8, en Venezuela. Chao, chao. Que Dios les bendiga. Chao. Chao.